Hola familia, ¿qué tal andan todos? Hace tiempo estaba teniendo problemas con mi guitarra que no estaba manteniendo bien la afinación, desafinaba y entonces Así que decidí cambiarlas Clavijas nuevas Y esta vez son Locking Tuner Así que vamos a ver hoy cómo ponerlas Bueno, primero que todo vamos a sacarlos de su cajita Si ven, vienen bien envueltos Realmente no aparentan tener mala calidad Vamos a sacarlos Y míralos acá, estos los compré por Amazon Aquí les estoy mostrando el link donde los pude comprar Tienen un costo bien económico, costaron como unos 30 dólares aproximadamente Y son Locking Tuners, así que vamos a ponerlos y vamos a probar a ver qué tal funcionan Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a quitar todas las cuerdas viejas Empezamos a quitarle tensión una por una en cada uno de los tuners Y quitamos la cuerda, tuner y cuerda Y ahora vamos a quitar los tuners Empezamos sacando primero esta tuerquita pequeña que trae Que los nuevos no la van a traer Así que ya vamos a ver cómo encajan acá Y quitamos cada uno de los tuners uno a uno Fuera, fuera y fuera Y ahora vamos a quitar Cuidados que les recomiendo que tengan con estos tuners A la hora de montarlos les recomiendo primero que los prueben todos en su lugar Para que luego les alcance el espacio Porque ellos van por un orden y el primero y el último son diferentes Los de en medio si son iguales y pueden cambiarse Un consejo extra también recuerden que cuando monten las cuerdas en la guitarra Tienen que primero pasar la cuerda a través del agujerito Y luego que tienen la cuerda en el agujerito Entonces justamente aprietan esta parte de acá Que es la que bloquea la cuerda Y esta pieza es la que se va a encargar de que la cuerda de ahí no se salga Y luego entonces es que comienzan a girar la llave Para que la cuerda apriete No pasen la cuerda y le den vueltas y vueltas y vueltas Si no, no tiene sentido que tengan locking tuners Para que los van a usar si le van a dar vueltas a la cuerda La idea del locking tuner es no darle vueltas a la cuerda Ya que él bien adentro tiene como una piececita Que sujeta la cuerda Impidiendo que la cuerda salga Y entonces no vamos a tener que darle muchas vueltas a la llave Sino que nos van a quedar así Con poquitas vueltas Y es súper estable la afinación No se te va a deslizar la cuerda No se te va a salir